Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de escuela para padres y madres. Soy Lana Tábora, experta en neuropsicología, asesoría educativa familiar, orientación familiar y les cuento que estoy estudiando tanatología. Así que ahí lo voy a ir poniendo al día. Hoy estoy feliz de compartir nuevamente con ustedes en este nuevo año, donde seguiremos conociendo de muchos temas de importancia para el ámbito familiar. Este primer programa de este 2024 queremos iniciar con este tema, ya que hemos visto que tantos padres e hijos se expresan mucho sobre lo que vamos a hablar, que es los derechos y obligaciones tanto de los padres como de los hijos. Para esta nueva temporada tenemos una noticia excelente que me llena de orgullo y felicidad, ya que estamos realizando el programa en vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, llamar al teléfono en cabina 2257-0179. Más adelante estaremos dando paso a sus llamadas, ojalá que hayan llamadas. Para iniciar este tema vamos a definir estas dos palabras con las que inicié, derechos y obligaciones. Pero antes quiero presentarles a una de nuestras invitadas el día de hoy, que va a estar con nosotros despejando muchas dudas. Ella es la abogada Jennifer Nieto, ella tiene una maestría en protección a la infancia y justicia juvenil, también certificados en cuidado al niño con trauma y abordaje y prevención de abuso sexual infantil. Además tenemos con nosotros a la ministra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, la doctora Lisette Coel. Muy bienvenidas a este programa y qué agradable tenerlas aquí. Bueno, vamos a comenzar. A ver, abogada, cuéntenos. Primero nos va a explicar qué es un derecho y después nos va a explicar, abogada, qué es una obligación. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme a compartir de este tema tan importante para las familias en general. Bueno, un derecho licenciada es básicamente un tipo de privilegio que se le da al niño, al adulto, a quien se le otorga el derecho. La palabra derecho significa que se nos otorga mediante ley, ¿verdad? Que está estipulado en una ley. Los derechos de los niños están en el Código de Niñas y Adolescencia. Y igual las obligaciones de los padres, los derechos de los adultos, por ejemplo, los derechos del adulto mayor, que está en una ley especial para ellos. Entonces, ese es un derecho. Una obligación es lo que nos significa cumplir con algo, ¿verdad? Cumplir con la obligación que tiene el padre de cumplir con proteger los derechos de los niños. La obligación que tiene el niño de cumplir con las directrices que le imponen sus padres. Y así hay muchísimos ejemplos de lo que es un derecho y una obligación, ¿verdad? Ahora, cuéntenos, señora ministra, ¿qué es el CENAP y cuál es el objetivo de este? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la audiencia. Qué oportunidad tan especial que agradecemos. Porque efectivamente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que en sus siglas es CENAP, es un logro del Estado de Honduras. Un logro en materia de institucionalidad para abordar la situación de los niños y las niñas en nuestro país. Antes han habido instituciones con un nivel de dirección o instituto que no han alcanzado la respuesta frente a la vulneración de derechos que tienen diariamente los niños y las niñas en nuestro país. Y los abordajes han sido casi como que temáticos. Niños en calle, niños en conflicto con la ley. Pero la Secretaría ahora, que adquiere un nivel que le permite estar en el Consejo de Ministros con la Presidenta de la República, da la oportunidad de abordar de manera integral todas estas situaciones en las que se ven los niños y las niñas. Y también exponer a todo el gabinete porque la complejidad muchas veces de vulneración de derechos, ¿qué quiere decir vulneración de derechos? Cuando un niño es maltratado físicamente, por ejemplo, se le vulnera su integridad física, emocional, y eso amerita un abordaje muy complejo. Porque, imagine usted, tenemos que tratar a los agresores, puede ser la madre, el padre, un familiar, o incluso un extraño, y tenemos que abordar la situación de ese entorno familiar. Muy probablemente ese niño puede tener problemas con su nutrición, estar en condición de desnutrición, puede estar en condición de haber salido del sistema educativo formal, puede no tener, incluso puede ser un niño que no tiene identidad en el país, no tiene su tarjeta de identidad. Entonces, esa complejidad no puede resolverla solamente una secretaría. Se necesita la articulación de todas las demás secretarías para volver a ese niño a la escuela, para sacarle su partida de nacimiento, para abordar incluso el trauma que les implica. Entonces, ¿qué es la secretaría? Es una recuperación histórica frente al no logro de responder de manera integral a la vulneración de derechos. O sea, tiene un nivel alto. Por supuesto, tiene un gran reto como secretaría, precisamente por un contexto de pobreza, exclusión, migración. Mire, ahora en lo que va del año tenemos casi más de 3.000 niños y niñas, adolescentes que han sido retornados al país. Sabemos, porque como los retornan, sabemos cuántos son y podemos investigar de dónde salieron, pero en realidad no sabemos cuántos salieron. Quiere decir que hay muchos. Entonces, ¿qué es la secretaría? Es la entidad del Estado de Honduras, ¿verdad?, que se crea en este gobierno de la presidenta. En este gobierno se crea. La presidenta Xiomara crea esta secretaría. ¿Y qué objetivos han logrado? ¿Qué logros para que la sociedad... Permítame que tal vez no sea tan optimista, pero veo tantos niños en calle. Yo vivo en un área semi-rural, donde hay cantidad de niños. Hace poco le pregunté a una chiquita, cinco años, trabajando, vendiendo dulces. Entonces, no sé, el ciudadano común y corriente, yo no veo que eso esté mejorando. Porque, digamos, en el semáforo por Miragua hay una niña como de seis años y medio que la mamá la carga. Y esa niña está dormida. Pero, ¿dormida cómo? Yo he leído que le dan alcohol para mantenerlos dormidos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado? Sé que vivimos una realidad tremenda, pobreza, no hay educación. O sea, ¿qué objetivos se marcaron y qué logros visibles ha tenido Senado? Bueno, la secretaría se inició el primero de enero de este año. Son tres meses y ya cuatro porque estamos finalizando. Sin embargo, hemos tenido logros importantes. Nos encaminamos a respuestas más completas. Por ejemplo, el gran reto de tener personal calificado y suficiente en todo el territorio. Porque, imagínese... ¿Y dónde califican ese personal? En la institución. En la institución. ¿Quién se encarga, digamos, de todo eso? Usted ha trabajado con derechos de los niños hace tiempo. ¿Y cómo los...? Como ahora estamos en el proceso de creación, empieza por la entrevista al aspirante a trabajar, ¿verdad? La entrevista, revisar su perfil, sus antecedentes, sus vinculaciones. Ahora justo estamos empezando un proceso de evaluación, ¿verdad? Que va a cubrir a todo el personal. Y, bueno, a partir de eso, la selección para las contrataciones. El tema que usted menciona, particularmente de niños en situación de calle, pasa por tener suficientes equipos profesionales. Nosotros decimos multidisciplinarios. Un psicólogo mínimo, ¿verdad? Mínimo. Psicólogo, trabajador social, incluso asesores legales. Claro. Porque ir a atender a esa niña, a ese niño ahí, y no se trata de ir a agarrarlos e institucionalizarlos. No esa... En el mundo entero se ha mostrado que esa no es la respuesta. Se trata de ir, conocer su situación, quién es su padre, su madre, donde viven, iniciar un proceso de trabajo social, psicológico, incluso económico. Es ahí donde, como secretaría, tenemos que vincular a esta familia, a esta niña con sus padres, a los programas que ya tiene... O sea, están creando. Imagino que ahorita están creando. Este programa abre puertas y abre ojos y educa a las familias. Creo que es un granito de arena que se hace con este programa. Ay, ojalá que usted tenga por fin a bien hacer algo que sea palpable y que velen por el interés del niño. Porque todo esto es para velar por los niños. ¿Cómo debe actuar un padre o una madre de familia, digamos, cuando los hijos reclaman sus derechos, pero dejan de lado sus obligaciones, abogada? Bueno, licenciada, eso tiene mucho que ver con la crianza que se le ha dado al niño, ¿verdad? Ahí empieza todo, en la casa, en el hogar. Y dependerá, bueno, los niños tienen muchos derechos, pero el discernimiento del adulto, de saber, por ejemplo, que el niño tiene derecho a opinar y que su opinión sea tomada en cuenta. Ese es un derecho del niño. Pero no porque el niño opine que quiere comer ice cream todo el día y todos los días, es que se le va a dar. Entonces, sí tiene mucho que ver con la educación que sale del niño. Así es, el discernimiento del adulto. Y de ahí, pues, van a partir como lo que es lo que el niño va a pedir, ¿verdad? Claro, claro. Aquí yo quiero hacer un énfasis porque los padres siempre son los guías y ustedes son los que deben educarse y deben conocer sus deberes como padres y también sus derechos para que traten de que en sus casas exista un equilibrio. Para mí, el respeto, por ejemplo, ¿verdad? El respeto, los niños tienen derecho a que los eduquemos, a que velemos porque estén bien de salud, para que coman bien, de acuerdo a lo que nosotros como padres de familia podamos velar por su nutrición. Y hasta lo que ven en la tele es nuestra responsabilidad. Entonces, hay que estar claros cuáles son los deberes que tenemos como papás. Pero siempre, siempre, padres de familia, ustedes son las guías y son los guías de sus hijos. Así que el hijo tiene derecho a opinar, a ser escuchado con respeto, pero no es que usted le va a dejar una responsabilidad de tomar una decisión para la cual no tiene la madurez. Por ejemplo, el ejemplo que citaba la abogada, no es que si yo solo quiero comer helado, solo helado le voy a dar, ¿verdad? Hay quizás un factor que debemos profundizar que es importante, es cuando los niños y jóvenes tienen cuidadores o en el caso que tengan tutores asignados. Quizás exista algo de conflicto, ya que muchos jóvenes se ponen en la posición de, son mis padres, ustedes no son mis padres. ¿Cómo deben actuar estos guías, tutores en estos casos? Aquí me gustaría una respuesta de ambas. ¿Y cuándo, en qué momento es que uno puede nombrar un tutor? Dígame, doctora. Quiero recuperar dos o tres elementos que son muy importantes y sobre todo porque estamos en un programa educativo. Como secretaría y la F de la última letra, CENAF, es porque estamos promoviendo una política de atención integral a la familia. Nuestra campaña es la familia como el primer círculo protector y garante de derechos. Protector, pero yo quiero recuperar el segundo elemento en cuanto a la educación, es el término ternura, el amor, el amor como esa condición en el núcleo familiar que debe generar disciplina, por supuesto, que debe generar conocimiento para los niños, pero también que debe generar el diálogo respetuoso de ambos. Y eso se va construyendo. El escucha activo. Muchos padres, el mensaje es de aquí para allá. O sea, el padre al hijo y te dije, te dije, te dije. Pero no hay el espacio para el hijo de replicar, que no estamos hablando de malcriadeza, sino de un diálogo abierto para comprendernos. Debemos entender que el pensamiento del adulto es uno y el pensamiento del niño es otro. Entonces, la magia está en lograr ese diálogo comunicacional. Porque usted puede decirle al niño, por ejemplo, no, no puede comer ice cream todo el día. Pero en la mente del niño quizás es lo único que está procesando, es el sabor agradable del ice cream, la sensación. Entonces, en el diálogo es hablar, explicar. Y usted sabe, los niños son muy inteligentes, captan muy bien. Entonces, el tema del amor, la ternura, la comunicación, el respeto es fundamental para hablar de derechos y obligaciones. Ahora, también otro elemento. El tema es, el Estado como tal tiene la obligación de la protección integral a los niños y a las niñas. Por eso es que le digo que ahora con una secretaría es un gran avance como Estado. Porque hay una entidad que tiene que abogar por políticas públicas de protección a los niños, tiene que abogar por acciones de protección inmediata cuando un niño ha sido vulnerado. En fin. Entonces, quería recuperar eso. Y doctora, perdón que la interrumpa, pero yo creo que Sena con F de familia debería comenzar a promover políticas familiares. Por supuesto. Dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Si usted ve, hay países donde la mujer tiene sus bebés, le dan más de 40 días para que... Sí, para el cuidado. También le dan a los hombres y todo. Pero retomando a la pregunta anterior, abogada. Usted cuénteme cuándo es que los padres pueden designar tutores. Bueno, la designación de tutor se puede dar de manera testamentaria, también por medio de juez, cuando carecen los menores de representante legal. Y testamentaria, pues bueno, ustedes sí, ¿verdad? Mueren. Pero digamos los que se van del país. ¿A cargo de quién? ¿Nombran los tutores o solo se van del país? Bueno, algunos que son diligentes harán lo necesario para que los niños queden con un representante legal, ¿verdad? Los que no, pues hay... Familias, quedan con los familiares. Sí, la libertad de que un familiar vaya y solicita ante el juzgado un nombramiento de tutor y productor, en virtud de que el representante legal del menor no está y el niño no se encuentra en abandono o en vulneración, ¿verdad? O sea, que no va a entrar en el sistema de protección porque hay familia que se hace cargo del niño y... Y niños vulnerados, niños vulnerados por adultos, ya sean padres, tutores, designados o sin asignar, ¿a quién pueden recurrir? ¿A qué teléfono pueden llamar? ¿Cuándo son sujetos de abuso físico, sexual, psicológico? ¿Qué puede hacer un niño? Bueno, me voy a ir por espacios, ¿verdad? Por niveles y círculos. Y pueden tener un teléfono, una urgencia. En la secretaría estamos y queremos fortalecer la línea 110, que es complementaria al 911, ¿verdad? Que es para denuncias de todo tipo. La línea 110 o 110 es especializada para el tema de recepción de denuncias cuando hay vulneración de derechos. Y déjeme decirle que muchas denuncias que hemos recibido, pues hemos logrado dar respuesta inmediata y atender esa vulneración. Ay, qué bueno. Sí, por supuesto, en las limitantes que se tienen, ¿verdad? Pero animamos a que llamen a la línea 110 para recibir la denuncia. Pero eso ya desde el nivel de una secretaría. La verdad, y quiero hacer el llamado a la familia, reitero, al círculo protector. Ahí muchos niños piden auxilio. Muchos niños le dicen a su mamá o a su papá, una persona me está maltratando, me está tocando, no me gusta cómo me abraza. Y los padres, las madres o las familias no le ponen atención. Y ahí no es llamar a la línea 110, es responder como padres responsables a ese llamado. O observan cambios de conducta. Quizás el niño no dice nada, pero usted observa que hay cambios de conducta en los niños, ¿verdad? Puede decir qué malcriado se ha puesto, o está desobediente, o está triste. Entonces, ahí vuelvo al tema del amor, la ternura, la escucha activa, el respeto. Entonces, porque imagínese, si el niño en su propio entorno no siente respaldo. Esa protección. Más difícil le va a ser llamar a una línea donde no sabe quién le va a contestar, que sí estamos ahí para contestar. Pero el núcleo familiar. ¿Tienen como este un call center? Sí, exacto. O sea que si las llamadas son efectivas, hay respuesta. Así es, y se toman los datos y se generan los mecanismos de seguimiento. El otro espacio es la escuela, permítame, pero es que también en la escuela es el otro espacio de llamado de los niños y las niñas. Muchas veces ellos hablan o con sus compañeros o con su maestra o maestro. Entonces, también esa es otra línea, el llamado es a los maestros, a los docentes a estar atentos a ese tipo de situaciones. Por eso es importante que padres y docentes se eduquen en estos temas, para que no dejen pasar un llamado de atención de un niño. Muchas veces yo como psicóloga he visto gente que ha sido abusada y no le creyeron y sigue ese patrón de no creerle a los hijos o de negarlo. Fíjense que en esto de familia, de reintegrar familias, de eso, cuéntenme, primero, abogada, dígame un niño. ¿Un niño es de cero a qué edad? A 18 años. A 18 años. Y 18 a 21, ¿los padres tienen que responder por ese joven o ya no? Recordemos que nosotros adquirimos la mayoría de edad después de los 21 años. O sea, los 21. ¿Verdad? Sí. Ajá. ¿Entre 18 y cero es menor de edad? Sí. Ajá. Antes de los 18 es menor. Adquiere derechos civiles, bueno, adquiere su identidad a los 18 años, puede votar, ¿verdad? Puede votar. Pero no puede firmar contratos, por ejemplo. No puede salir del país sin permiso, sin autorización de sus padres, ¿verdad? Entonces, hay algo que respecto a lo que estaba hablando la señora ministra anteriormente de las denuncias, es bien importante porque tanta gente está viendo ese programa, que sepamos que toda persona que sepa de un maltrato, una sospecha de abuso a un menor está obligada a denunciarlo. Es una obligación, no solo moral, no solo cívica, sino que por ley. Ese es un ejemplo de una obligación. Ah, muy bien. Tenemos que, si usted escucha que al niño, al vecino, escucha que lo están maltratando, si mira en la escuela, más los maestros tienen una obligación, pero bastante clara de tener que reportar estas cosas, estamos obligados a hacer las denuncias. Si usted no puede, por teléfono, por lo que sea, está mala la línea, no le cae la llamada, usted se aboca a una posta y usted presenta la denuncia, porque a los niños, todos los adultos tenemos la obligación de proteger a los niños. Sí. Qué interesante y qué bonito lo que nos dice, porque ahí es una articulación de todos los adultos que debemos velar por los intereses, en este caso, del niño, como por todos los derechos de que debemos gozar. Mire cómo estamos articulados. Familia, vecindario, escuela y policía, porque ya metimos las postas. Entonces, todo es una articulación. Yo quiero saber un poco, señora ministra, acerca del sistema de adopciones, porque yo sé de gente que viene y quiere adoptar. ¿Qué tan expedito? ¿Cómo eligen las familias? ¿Cuánto tiempo demora? Ajá. Solo voy a dar una introducción, porque aquí nuestra compañera es la experta en el tema. Yo voy a hablar por el tema institucional. Ok, perfecto. En las instituciones anteriores, el tema de adopciones ha sido un avatar prácticamente, ¿verdad? Una complejidad de tiempos largos que desestimulan a las familias que quieren adoptar, niños que pierden la oportunidad, etcétera. Ahora, como secretaría, estamos haciendo un énfasis en una sección específica para eficientar los procesos de adopción. Y claro que sí, tal vez un primer requisito para adopción es que el niño esté legalmente declarado en abandono y es cuando el Estado asume la representación legal. Y voy a dejar a la abogada para que nos cuente, desde el punto de vista de ella y la experiencia que ella tiene, el procedimiento para la adopción. Gracias. Ahorita, en este momento. Bueno. Tenemos una llamada. La podemos dejar ingresar y luego dan paso a la respuesta. Vamos con la llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Jimmy Pineda. Cuénteme, ¿cuál es su consulta? ¿Le escucho un poquito bajito? Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Bueno, mi pregunta es sobre cuando nosotros nos enteramos de… Sí. Ok. Ajá. Cuéntenos que la estamos escuchando. Bien. Cuando… Muy buenos días, mi nombre es Jimmy Pineda. Buenos días. Cuéntenos. Sí, ya le comento. Mire, bueno, mi consulta es sobre… Cuando nosotros nos enteramos de un caso de… No precisamente de abuso sexual, pero sí de maltrato físico. Sí. Nosotros podemos… Seguridad, bueno, vamos a tener como un anonimato, ¿verdad? Sí, sí. Para poder hacer estas denuncias y que estas denuncias en realidad tengan el efecto esperado, porque hay muchos niños… Muchas veces nosotros nos enteramos, ¿verdad? De algún caso de abuso físico, golpes, maltratos, y pues queremos denunciar, pero tenemos el temor de que no esté en el anonimato esta denuncia y luego nosotros podamos ser… Sí, sujetos de represalias. Sí, sujetos de represalias. De una represalia, exactamente. Entonces, ¿qué seguridad nos brinda la CENAS para poder hacer estas denuncias? Bueno, doctora, ¿su consulta? Sí, efectivamente hemos evolucionado y seguimos caminando en mantener la confidencialidad de las denuncias y del manejo de los datos. Todavía no hemos alcanzado el nivel de perfección, digamos, porque es triste, pero muchas veces efectivamente se filtra información. Sin embargo, yo, mi llamado, nuestro llamado es que no sea el temor, ¿verdad?, lo que te paralice para hacer una denuncia, porque el niño está en situación de vulneración. Él no puede defenderse. Entonces, por un lado, en la línea 110 no se necesita decir, solo dar los datos dónde está la situación. La dirección del niño. Correcto, y ya lo hemos hecho, ya hemos recibido y hemos respondido. Ah, qué bueno. Y oír a una posta policial y apelar a los oficiales diciendo, quiero mantener la confidencialidad de mi persona para la denuncia, pero ustedes están en la obligación de responder y atender. Me encantaría que escuchemos también a la abogada en ese punto. Sí, efectivamente, lo que les decía, ¿verdad?, que estamos obligados a denunciar. Yo entiendo que tenemos un temor, claro, por supuesto, de que nos persigan después las represalias y bueno. Pero también el niño, tal vez seamos nosotros la única persona que podemos parar lo que le esté pasando a ese niño, prevenir que le pase algo peor. Y en las postas sí creo que hay que educar mucho a la policía que comprenda que deben de tomar la denuncia, que no deben de hacer gran solicitud al denunciante más que los datos necesarios. A mí me pasó una vez que fuimos a presentar una denuncia hace mucho tiempo, unos cinco años. Yo acompañé a la denunciante y el oficial me pidió a la niña, a la niña que estaba siendo maltratada. Yo no tengo la niña, yo no tengo acceso a la niña. Entonces, sí se dan esas situaciones y sí es bueno que ojalá. Entonces, tenemos que seguir educando a la población, al sector de la Policía Nacional sobre los derechos y cómo actuar. Entiendo a las personas que tienen miedo porque uno no sabe quién vive. Yo tuve el caso de alguien que sabía que era maltratado un niño, pero eran mareros. Ella estaba aterrorizada. Entonces, ahora le vamos a dar mil gracias a Ginny Pineda por esta llamada. Hoy inauguró este programa interactivo. Así que ahorita vamos a una pausa. En un momentito regresamos. Bueno, ya nuevamente estamos de regreso y vamos a seguir con la pregunta anterior. ¿Cómo funciona el sistema de adopciones, abogada? Bueno, las adopciones son algo hermoso, que le dan familia a un niño que la ha perdido. Las adopciones son procesos administrativos, judiciales y luego administrativos nuevamente. Se están llevando, depende mucho en qué momento se inició la adopción. Si fue previo a la ley especial de adopciones es un proceso y si fue posterior y con la ley especial de adopciones es otro proceso el que se lleva. Pero básicamente se presentan las solicitudes de adopción y se espera a un proceso de acreditación, de certificación que la familia actualmente con la ley especial de adopciones recibe una idoneidad para adoptar. Eso viene luego de estudios, de evaluaciones, de informes hechos por parte de la institución, en este caso de la CNAF, determinando si esa familia es efectivamente idónea para adoptar. ¿Y esa familia dónde puede presentar esa solicitud cuando quiere adoptar un niño? ¿En qué lugar? Eso es a través de apoderado legal. Es en la CNAF, ¿verdad? Yo invito a los hondureños a que nos abramos al tema de la adopción porque es un tema que culturalmente nosotros no manejamos muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no lo manejamos también? No adopta mucho. El hondureño no es muy dado a adoptar, adopta más el extranjero. Adopta más el extranjero. Sabemos, licenciada, que estos niños, y es bien importante que eso esté claro en la persona que quiere ser adoptante, que usted no va a recibir un niño que usted considere un niño bien portado, un niño bien educado, para lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque estos niños vienen de un sistema de protección, ya sea estando en familia o en instituciones, donde lógicamente han sufrido muchos traumas, ¿verdad? Desde el momento que tuvieron que separarlos de su familia biológica, empezamos con el trauma. Y son separados porque muchas veces los padres no son aptos para cuidarlos, es un daño el que se le hace. Entonces, esta familia que quiere adoptar debe buscar un apoderado legal, esta solicitud va a la CENAP. Así es. ¿Los padres pueden elegir al niño como o es la CENAP? No, no funciona así. Ajá, cuénteme. El niño, bueno, con la ley especial de adopciones, nos vamos a enfocar en esa que es la actual, podemos, tenemos que llenar un formulario. La familia sí puede especificar ciertas características del niño o la niña que quiera adoptar, ¿verdad? Puede, por ejemplo, decir que era una niña entre cero y cinco años, entre cinco y diez años. Entonces, esas cosas se pueden decidir. Cuénteme, ¿adoptan adolescentes o no mucho? Ay, eso es triste. Eso es triste, ¿verdad? Es lo menos. La mayoría de los padres quieren niños pequeñitos. Sí, para poderlos moldear y eso. Pero eso es muy doloroso, sobre todo para los adolescentes, porque no necesariamente, o sea, los procesos administrativos se tardaron tanto que el niño creció y también el dolor de sentirse. ¿Y qué va a hacer usted, doctora, para que eso sea expedito? Porque usted tiene una gran responsabilidad en cuanto a las adopciones. Buscar familias idóneas, pero tampoco hacerles la batalla campal. Como decía la abogada, exactamente, es un proceso administrativo y lo que estamos haciendo ahora en la Secretaría es efectivamente acelerando esos procesos administrativos, concientizando al personal que si usted tiene el expediente de un niño que tiene que llenar datos o hacer algunas, sí, llenar datos, y ya le dieron las cuatro de la tarde, entonces usted dice, mañana sigo con este caso. Esa es la parte que estamos sensibilizando al personal para que se siga, no digo que se quede hasta las tantas horas después, pero sí esa sensibilidad de durante la jornada del día acelerar, atender, atender para que esos procedimientos no tomen tanto tiempo, ¿verdad? Y estamos implementando, como le decía en la Secretaría, la unidad de adopciones, enriqueciéndola ahora mismo con personal calificado, buscando los recursos que necesitan y sobre todo las relaciones interinstitucionales, porque solo quiero aclarar algo, no solamente la Secretaría determina la adopción, aquí participa el colegio de abogados, el colegio de psicólogos, el colegio de trabajadores sociales, y es un equipo que finalmente dictamina si procede la adopción. Antes de eso, como lo explicaba la abogada, con un apoderado legal se hace la solicitud, se empieza a evaluar la idoneidad, y nosotros emparejamos, por decirlo de una forma, porque tenemos los niños, entonces vemos lo que el solicitante y emparejamos los datos generales para determinar, y después pasa un proceso de acercamiento entre uno y otro para también ver, es correcto, hagan un vínculo, lo difícil es cuando hacen el vínculo y los tienen que dejar. Ahora les cuento que nos están viendo y que hay algunos comentarios. Casey Pérez Coelho dice, los padres deben de darle la confianza a los niños para que puedan hablar cualquier cosa que les pase. Hablando de maltrato. Totalmente de acuerdo con usted. Es un derecho de los niños hablar de algún tema que les preocupe y que los padres escuchen. Fernanda Díaz dice, hablando del proceso de adopción, ¿cómo podría realizarlo? Todos los niños tienen derecho a un hogar, pero a veces los trámites son un poco complicados. Eso ya lo respondimos. Ginny Pineda, el amor y la disciplina deben ir de la mano, como padres es nuestro deber guiar a nuestros hijos y respetar sus derechos. Totalmente de acuerdo. Gloria, Jasmine, las felicito, qué lindo programa. Los niños son el tesoro de nuestra sociedad y por ende debemos garantizar su estabilidad física y emocional. Y aquí todos, todos estamos comprometidos, aunque ese niño no sea de mi familia, sea mi vecino o alguien que conozco. Así que todos. Excelente programa. Es la orientación que necesitamos para llevar este procedimiento legal en la manera más eficiente. Bueno, perfecto. Ahora que ya despejamos un poquito sobre las adopciones, tal vez animamos a gente a que también adopte, abra su corazón. Ahora quiero hablar cuáles son los deberes u obligaciones que tienen los niños y jóvenes. ¿Abogada? Bueno, las obligaciones que tienen los niños y jóvenes de respetar a sus padres, de asistir a la escuela, de cumplir con sus deberes escolares, con los deberes que se le imponen en la casa, respetar a sus mayores. Sí, comerse la comida que le dan, no andar de caprichito, dormirse temprano. No, ¿verdad? Y yo creo, creo también fielmente en que en la medida que van creciendo podemos nosotros delegarle algunas responsabilidades de acuerdo a su edad dentro de la casa para que vean pues que en la casa es de todos y todos podemos colaborar. Entonces, sacar buenas notas porque a eso van a la escuela y saber que deben respetar a sus compañeros para evitar situaciones de bullying, que tan doloroso eso. Yo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad en guiar a nuestros hijos a que sean buenas personas y no vayan a vulnerar los derechos de los demás. Entonces, me parece que usted quiere agregar algo, doctor, algunos de los derechos, pero creo que es eso. Y los padres deben saber que son una jerarquía. Los padres en la cabeza y no es que los hijos abajo como que no fueran nada, sino que los padres de hijos a padres debemos tener un amor reverencial, ¿verdad? A los padres, no como deidades, sino como quienes nos dieron la vida y que debemos seguir las reglas de la casa, horas de dormir, programas de televisión que ver. Aquí quiero hacer, porque voy a hacer una campaña, padres de familia, estos aparatos, estos aparatos son las niñeras perfectas. No dejen a sus hijos a merced de estas niñeras, porque crean adicciones y luego poco a poco les voy a ir a dar gotas. La gota de hoy es que esto crea una adicción cerebral y aumenta la agresividad de los hijos. Ahora, quiero preguntar, ¿qué responsabilidades podemos otorgarle o darle a los hijos dependiendo de edades sin traspasar límites de autoritarismo? A ver, doctora. Bueno, yo también quiero un poquito atrás, porque es importante. Yo quiero recuperar que para hablar de obligaciones, responsabilidades, prime el amor. Es que es muy importante, porque en una sociedad tan violenta en la que vivimos, con tanto estrés que viven los padres porque no hay trabajo, porque no le pagaron, porque tiene presiones económicas, eso genera una dinámica interna que tensa, ¿verdad? Y los niños y las niñas son el blanco muchas veces de esa canalización de energía negativa, de esa frustración. Entonces, el llamado es a los padres a recuperar, a tratar de sobrellevar esa tensión emocional para no focalizarla en los niños. Y eso solo puede el amor, ¿verdad? Y a veces el amor, la ternura. Y la orientación familiar. Yo creo que ahí, perdone que yo le quite la palabra, pero sí usted tiene razón. El amor, la ternura y todo eso, pero deben crear programas para papás. Yo creo que desde que saben que una mujer y un hombre van a tener un hijo, lo deben hacer ir seis meses a recibir un programa de escuela para padres y madres. Que sea una obligación, ¿le parece? Sí, claro que sí. Y no estamos inventando, déjeme decirle. Claro que hay en otros países procesos de educación y vinculado con el tema de adopciones. Por ejemplo, nosotros investigamos, y ustedes como pareja, ¿por qué quieren adoptar? Eso se debe implementar también cuando ustedes quieren traer un hijo. ¿Por qué quieren traer a un hijo? Porque los hijos no deben ser una herramienta de qué, porque qué triste, utilitaria, o porque fue un accidente. Entonces, ve, nos hace falta muchísima educación, pero yo quiero volver al punto. Ya están los niños, ya tenemos la familia, entonces recuperar el amor, el respeto. Pero podemos organizar, doctora, un buen programa de escuela para padres y madres. Y a estas parejas jóvenes, así como para casarse, a veces tienen que llenar unos requisitos legales, ¿verdad? Así es. Deberíamos crear un, ya me estoy incluyendo, doctora, pero deberíamos crear un programa obligatorio, para que sepan. Ahora tenemos otra llamada, les cuento, qué alegría. A ver, vamos a darle paso a la llamada. Buenos días, su nombre. Buenos días, doctora Eliana. Hola, buenos días, ministra. Buenos días, abogada. Buenos días. Mi nombre es María Díaz, y pues yo tengo una consulta acerca de, bueno, estamos hablando de derechos y deberes, ¿no? Entonces, pues creo que uno de los derechos y deberes de los padres, yo aún no soy mamá, pero una de las cosas que me cuestiono normalmente es, bueno, más ahora con estas generaciones, es el tema de la corrección a los hijos. Antes, bueno, nosotros fuimos criados de la manera en que, pues nos hincaban, nos pegaban, eran castigos un poco duros, ¿no? Sí. Físicamente hablando. O que tuviera sobre la cabeza un libro por dos horas y hasta que me pasara y no llores. Entonces, pues uno siempre tiene esa disyuntiva de cuál es la manera correcta de corregir a los hijos. Ahora se habla mucho de una corrección, ¿cómo es? Es fraterna o, pues, pero no con castigo físico. Entonces, ¿qué dice la ley sobre eso? Porque ahora también, pues, dicen que los hijos tienen libertad de denunciar a sus papás o hasta dónde se puede llegar. Creo que ustedes son las expertas para poder aclararnos eso y saber si, cuál sería el camino correcto con nuestros hijos. Si castigar de la manera como nos castigaban nuestros padres o, pues, castigar de otro tipo de manera. Bueno, yo considero que debemos cambiar. Esas formas de castigar creo que ya no van. Estamos ante una nueva generación. Ahora tenemos acceso a formarnos. Hay muchísimos cursos para padres y madres. Claro que debe haber autoridad y debe haber reglas. Toda familia con hijos debe hacer un reglamento familiar donde los niños sepan las consecuencias de sus actos. Ya sean consecuencias negativas o positivas. ¿Abogada quiere responder un poquito a esta preguntita? Sí, es cierto. Nosotros crecimos con otro tipo de crianza. Yo particularmente, a mí nunca me pegaron. Ni a mí, ni a mí nunca me pegaron. Ni a mí nunca me pegaron de niña. Pero, no, no podemos. El castigo físico es un tipo de maltrato. Y no podemos golpear a los niños. Hay otras maneras de educar a los niños. Hay otras maneras de castigarlos. Le quita el iPad y yo creo que ese es el peor castigo del mundo para un niño. Si uno tiene un iPad, le quita el celular. Si uno, bueno, hasta hay otras maneras. Hay otras formas de diálogo, quitarle privilegios. Debió iniciar desde pequeño el niño. Por eso la educación es tan importante, ¿verdad? Con que los padres le educaran de manera que sea respetuoso. Entonces, usted probablemente va a tener un niño más grande que no va a tener por qué castigar. Exacto. Y no hay que desahogarnos con ellos. Bueno, les cuento que ya casi terminamos. Así que, lástima, ¿verdad? Un comentario final, doctora. En los primeros cinco años de la vida se forma la personalidad. Y es importante en esos primeros cinco años el amor. La protección dentro del núcleo familiar. La comunicación efectiva. El respeto. Y no al maltrato físico. Efectivamente, pues, hay historias lamentables. De gente que sufrió violencias físicas que reproduce, ¿verdad? E incluso se pueden ir incrementando porque se cae en una situación mental de agresividad tal que va en incremento. Y eso no contribuye al desarrollo de la persona. Genera dolor. Genera cicatrices. Que después se necesita muchos recursos para recuperarse de esos y ser adultos funcionales. Entonces, en los primeros cinco años de la vida, el amor, el respeto, la comunicación, la estimulación, la atención. Hay algo muy importante. La atención. Mire, yo lamentablemente he visto en madres y padres que el niño está hablándoles y ellos, adultos, están con el celular. Y el niño, mami, papi, ¿qué aprende el niño? El niño aprende que para su mamá, su papá, su tía, lo más importante es el celular. Porque él está hablándoles, hablándoles y no lo atienden. Hay que hacer a un lado, ver directamente a los niños a la cara, escucharles. Y no decirles, ¿qué molestas? ¿Qué querés? Esa vez, yo estoy haciendo un poco de drama, pero esa es la realidad y el llamado. Que esta es una escuela para padres, por esa tensión que se genera en el contexto del trabajo, en el contexto del trabajo, de la comunidad. Hay que desarrollar habilidades que nos ayuden a respirar, a canalizar, no con los niños, sino entre nosotros mismos. Es que es muy difícil, no hay una receta perfecta, pero lo importante de este programa y otros que pudieran venir es que vayamos reflexionando cómo estamos atendiendo a nuestros niños y niñas. Segundo, el círculo familiar como el primer espacio de protección. Escuche a su niño, a su niña, al niño o niña que está a su alrededor, escúchelo, obsérvalo. Y tercero, hagamos la denuncia. No tengamos temor a las represalias, porque ese niño, y han habido casos de muertes de niños y niñas víctimas de maltrato, y algún vecino o un familiar lo sabía. Y el niño hoy, o la niña, está muerta. Creo que no hay palabras para explicar el impacto de eso. Así es. Así que, gracias a ambas. Quiero leerles otros comentarios. Ninete Espinosa dice, excelente programa. Felicidades, Liana. Geisy Carolina dice, muy buena la temática que han tocado hoy. Este tipo de programas son fundamentales para construir una sociedad donde los niños se empoderen de sus responsabilidades desde temprano. Exacto. De sus responsabilidades. Pero al mismo tiempo que los padres reflexionaremos sobre cómo podemos establecer relaciones sanas con los hijos. Felicidades. Joseph David Lainez nos dice, los niños desde temprana edad deben ser educados. Ahora muchos padres temen a esto, pero este método va acompañado de amor. Y así era antes y debe seguir manteniéndose con las nuevas generaciones. Educar, amar y dar trabajo en el hogar. Lourdes Zúñiga, muchas felicidades, excelente programa. Freddy Alexander, interesante programa. Los niños son el futuro, hay que cuidarlos. Bueno, para que vean que hemos llegado a una población y estamos felices de haber realizado este programa, pero estamos muy contentos. Ha sido un placer compartir con ustedes, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir y acompañarnos, abogada igualmente. Y a ustedes, padres de familia, espero que hayan aprendido, conocido, despejado dudas, pero sobre todo que hayan reflexionado. Quiero comentarles que ustedes pueden compartir sus anécdotas, experiencias con nosotros a nuestro correo electrónico, escuelaparamadresypadres.com Verdad, para que puedan comentar en nuestro programa o en el siguiente, de manera anónima, si ustedes así lo desean. Esperamos poder interactuar con ustedes y hasta el próximo programa. Mil gracias. 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 Gracias.